Amor, ¿dónde están los cubitos del amor? ¡En el refri! ¡Gol, gol, 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 gol! Se reportó el 10 de mayo, señor Adrien García Arias, al agente del cuerpo árbitral, es por eso que se recusa. Y apenas estamos en marzo, pues ya negro, ¿no? Lo siento, papi, es que son de La Granja. La Granja, comercializadora de embutidos. En La Granja encontrarás carnes frescas para toda la familia de alta calidad. 100% natural y delicioso. Por eso, si es de La Granja, ¡sí quiero!